hola chicos bienvenidos en este vídeo vamos a hablar un poquito de los virus lo primero que tenemos que decir es que la mayoría de los biólogos consideramos que los virus no son formas de vida no están vivos porque básicamente los virus son bodoques de proteínas con material genético que por sí mismo no tienen capacidad ni de replicarse ni de tener un metabolismo propio porque estos virus tienen que ingresar a una célula hospedadora en ese punto integrar su material genético con el del hospedador y así apropiarse de la maquinaria metabólica del hospedador y poder reproducirse dicho esto cómo está formado un virus yo acá he hecho un ejemplo particular de un tipo de virus pero aparecen otras formas lo que es común a todos los virus es que por un lado van a tener material genético está ahí adentro material genético es adn o adrn de doble cadena o de simple cadena este material genético lleva la información para por un lado replicarse es decir generar una molécula nueva de ese material genético por otro lado sintetizar sus proteínas estructurales y finalmente tiene genes reguladores que son los que permiten usurpar la maquinaria metabólica de la célula por fuera rodeando ese material genético encontramos la cápsida la cápsida está formada por distintos tipos de proteínas estas proteínas pueden adquirir distintas formas pueden ser forma helicoidal puede ser forma poliédrica como este caso formadas por triángulos y hasta pueden formar octaedros en muchos casos por afuera de esta cápsida puede aparecer una membrana normalmente esa membrana es producto de que cuando salió el virus se llevó puesta parte de la membrana de la célula hospedadora entonces quedan virus recubiertos tanto las proteínas de la cápsida como las proteínas de esa membrana si son virus recubiertos pueden estar glucosiladas y esto es muy importante porque es lo que le da la especificidad al virus como así también en muchos casos la patogenicidad un virus para poder invadir a la célula hospedadora tiene que presentar una serie de moléculas que sean reconocidos por receptores presentes en la célula hospedadora de esta forma el virus induce a la célula a meterlo adentro de sí mismo siguiendo con este virus después lo que aparece es una estructura que recibe el nombre de núcleo este es el cuello de ese núcleo y a partir de esta placa basal empiezan a extenderse lo que se conocen como fibras de la cola como infecta un virus supongamos que yo tengo una célula que tiene su propio material genético en algunos casos cuando se produce el reconocimiento de una determinada partícula del virus por parte de receptores de la célula hospedadora esto permite que el virus ingrese la forma de ingreso puede ser variable una de las opciones es que producto de este reconocimiento al ingresar el virus sólo ingrese el material genético y quede por afuera todo lo que es la estructura de la capside en algunos casos puede ser fagocitado completamente qué es lo que tiene que ocurrir que en todos los casos este genoma viral tiene que integrarse al material genómico de la célula infectada este mecanismo puede ser de distintas formas y va a depender del tipo de virus porque si es un virus de adn lo que puede hacer es directamente integrarse al genoma de ahí generar un mensajero y en ese mensajero traducirse a proteínas que permitan formar las estructuras restantes las caps y la fibra de la cola o lo que fuera necesario qué pasa si es un virus de adn tenemos distintos virus de adn en la mayoría de los casos de los virus de adn directamente el adn se replica y puede actuar directamente él como un mensajero en otros casos lo que va a ocurrir es que el mismo adn de una enzima que permite que este adn funcione como molde y generar una molécula de mensajero que luego se va a traducir hay un tercer caso de virus de adn en los retrovirus lo que ocurre es que el virus se retrotranscribe a adn el arn mensajero rompiendo el dogma central de la biología molecular se pasa a adn ahora sí este adn se transcribe a arn mensajero y luego forma las proteínas restantes para terminar este proceso como termina generándose un virus nuevo una opción es que se hayan generado las proteínas de la cápside los materiales genéticos sean inyectados directamente dentro de la proteína de la cápside o en otros casos lo que ocurre es que una vez formado el material genético lo que va a ocurrir es que alrededor de ese material genético se empieza a ensamblar la cápside la cuestión es que finalmente lo que nos queda es lo que se conoce como virión el virión es la partícula viral infectiva la que ya está completa porque si yo tengo la cápside solo o si yo tengo el material genético solo el virus no es infectivo tiene que estar bien completo para que de esta forma empiece a emerger a romper la célula en los virus líticos se reproduce literalmente la célula estalla y es en muchos de estos casos que justamente cuando sale el virus arrastra parte de la membrana entonces luego el virus queda por fuera de su cápside con esta membrana de la que antes hablábamos con estos chicos terminamos con virus en general es cortito hay un montón para hablar nosotros nos remitimos a esto nomás nos estamos viendo